Olimpia-Milán y Virtus Bolonia afrontan una temporada con fichajes y objetivos claros en la Euroliga y hoy, junto a Alessandro Ruta, repasamos cómo han confeccionado sus plantillas este verano. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y hoy con una previa, porque esto es así, es una previa para analizar cómo están Milán y Virtus, los dos equipos italianos que el año pasado, Virtus, la verdad, que hizo una temporada fantástica en Euroliga, llegando a esa lucha en el play-in contra Vascon en el Buesarena, y Milán, pues que como ya es casi más habitual, se quedó fuera de esa pelea por los play-offs. Fichajes, situación actual, plantillas, todo aquí en el canal con nuestro amigo Alessandro Ruta. Alessandro, ¿qué tal estamos? Muy buenas, estamos ya listos, porque en el fin de, ¿cómo se dice? 21-22, ahora la sub, estoy mirando acá. Ah, vale, la Supercopa, como en España. La Supercopa, donde Milano será otra vez la favorita y probablemente otra vez va a regalar, regalarnos nosotros, tifos, hinchas, alguna decepción, no descarto nada. Pero normalmente Milano, últimamente, entre septiembre, noviembre, razona sobre cómo ha hecho el equipo, se da cuenta que lo ha hecho mal, pero ya es tarde para recuperar. Las últimas dos temporadas han sido así. Pero lo habéis renovado a Messina hasta 2026, para valorarlo eso. Messina ha renovado a sí mismo en cuanto presidente y entrenador, y lo digo con el máximo respeto para él, le faltaría más, pero siempre es muy curioso que Messina es tanto presidente como entrenador. La figura que entre los aficionados de Milán es conocida como el Pobo, President of Basketball Operations, Pobo, Messina es el Pobo. El Pobo, es de los pocos, que es su propio jefe, sin ser autónomo, es su propio jefe. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es analizar, por un lado Milán, y luego vamos a ir con Virtus, ¿vale? Pero yo creo que merece la pena dedicarles un ratillo a cada una, por razones obvias, tú eres de Milán, vamos a empezar con el equipo de Messina, porque si te preguntara a nivel general, ¿qué sensación te ha dejado el mercado de fichajes con los cambios que ha habido, la retirada de Kyle Hines, que probablemente es una de las cosas más emotivas y más llamativas de este equipo? En general, ahora entramos en detalles, pero ¿cómo lo has visto tú? La típica demanda que se hace es, ¿el equipo está mejor que el año pasado? Y la respuesta es sí, sí, por poquísimo. No veo mejoras, el hueco, el agujero del base titular sigue todavía, porque falta, están en busca, todavía van buscando otro base que sea el nuevo Napier, que parece que no se puede hacer un equipo de baloncesto sin Chabat-Napier, que faltaría más, es un líder, es un buenísimo base. Su segunda temporada no fue como la primera, ¿eh? No. Y está todavía libre, no descarto que pueda volver. No, 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 ha firmado por Bayern ya, ha firmado por Bayern. Ha firmado por Bayern, pues. Entonces, nada. Pero igual, pues, se rompe. Bueno, eso sí, eso sí, es lo que pasó el año pasado, eso sí. Eso sí que puede. Para que la gente se haga una idea, para que vean el perímetro, es que estás hablando del base. Neno Dimitrijevic, Stefano Tonut, Leandro Volmaro, pagándole al Bayern, mira, ese sería el camino que te tiene que hacer el Napier. Armoni, Brooks, Diego Flacadori. Ninguno de estos es un Real Base. No. Es un base real. El más base de todos, probablemente, son dos. Son Dimitrijevic y Flacador, Couser también, pero Couser... Es más, un escolta, es un jugador veterano. Es más, un escolta. Falta un base-base. Luego me dirás, el baloncesto moderno no existe, en los bases, bases, bla, bla, bla. Pero Couser no puede ser, con 37 años, por ejemplo. El base titular. Dimitrijevic, hay que verlo en su primera experiencia. Flacadori es un buenísimo chaval, pero jugará solamente en la Liga Italiana. Pero la noticia del verano, no sé, ha sido la ruptura con Nicolomelli. Nicolomelli era el capitán, el hombre franquicia, el amo y el señor del pabellón, de la cancha y todo. Y, como dijo Meli en una entrevista que le hicieron, en 45 segundos de llamada telefónica, igual era porque era intercontinental y había que gastar menos, Messina le dijo que no contaba con él. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué se sabe? ¿Te puedo decir los runes? Sí, me interesa, me interesa. Esto son tres hijos. La verdad es que Mirotic acabó mejor la temporada pasada. Y, como después de meses intentando, no sé, como cuadrar Meli y Mirotic, ¿cómo pueden jugar juntos? Que hacemos una mezcla, ¿no? Como ponemos la defensa de Meli y el liderazgo absoluto de Meli en Italia con la capacidad ofensiva impresionante de Mirotic, que acabó, por cierto, último partido de la final contra Bologna, efectivamente, 30 puntos, 46 de valoración. Y, claro, que he estado en Milán este verano y, ¿sabes? Para, ¿cómo se dice? La campaña de la nueva temporada, la cara que ha estado en toda Milán ha sido la de Mirotic. Normal, uno de los mejores jugadores de Europa. ¿Tienes saber? El Olympia Armani, Exchange, lo que sea, y la cara era la barba de Mirotic. Sí, pero desde fuera, desde la perspectiva de alguien que también sigue mucho el Auroleo, a mí me parece muy raro que tú en un año vayas a perder a Kyle Hines, que yo creo que más o menos lo sabías, y que pierdas a Meli a nivel de vestuario. Porque Meli ahora, con Mirotic, pueden jugar juntos en algún momento como pareja interior un poco abierta, un poco rara, porque Meli en Italia juega de falso 5. Sí, 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 totalmente. Es un 5 táctico intimidador, pero no en el sentido físico, sino de cuerpo, de personalidad. Y como tú has dicho, yo me temo, como el Madrid que ha perdido a Kroos, y que no hay nadie que, hablamos de fútbol, de deporte menor, pero el liderazgo que tiene Meli, que tenía Hines, ¿quién lo tiene ahora? ¿Quién tiene las llaves del equipo? Chabón Schiltz, que es un tío increíble, pero habla una vez al año. No, no es un perfil líder, no. Nico, no es un perfil líder. El nuevo capitán es Pipo Ricci, que cabeza increíble, tiene dos postgraduados en ciencias, pero juega un partido cada cinco, treinta y cinco años, no, treinta y cuatro años. Sí, y de los nuevos, bueno, Mirotic es un líder, pero yo me refiero a que, no sé, Meli iba a hablar a los árbitros cuando había algún, oh, Macías Pita. Ya, ya, te entiendo. Tiene la personalidad de ir a donde los árbitros. Te falta, para que la gente lo entienda, un Rudi, un Jul, un jugador, un Navarro en su día, un jugador que te dé esa presencia. Porque los italianos de Milán, que al final de todo, son los que tienen un poco por idioma, por todo, son Tunut, un buen gregario, buenísimo gregario, Flaccadori, de Ricci, Bortolani, que hemos visto durante un par de meses jugar por las lesiones de Milán, bueno, pero, sí, pero, y el último fichaje italiano para llenar el hueco que no, de Meli, ha sido Usmane Diop, joven, de Sassari, buen perfil, pero es nuevo, jugaba en Sassari. sí, no es que hayas fichado a Simone Fontechio. Vamos, para que nos... Caruso, que es otro que Perola, en Italia, hay que fichar seis italianos, mínimo, para poder jugar en la liga, y no hay ninguno que puede hacer el Meli, pero han decidido así, han apostado, yo creo, desde el punto de vista económico también, porque Armani sabemos que tiene un bolsillo infinito, potenzialmente infinito, pero ha dicho, ¿cuánto me pesa Mirotic la temporada 24-25? ¿cuánto me pesa Meli de renovar a Meli? Ha dicho, me corto el corazón, pero dejó Meli. Yo creo que ha sido así. A ver, la realidad es que si tú dices, quinteto titular de Milán, Josh Nivo de 5, Mirotic de 4, Sabon Seals, Armani Brooks probablemente, y Neno Dimitrijevic, no suena mal, pero es cierto que ya, después de tantos años, tú lo sabes bien, siempre Mesina, este tarro lo agita, siempre pasa algo que lo acaba agitando, de hecho tú lo estás diciendo, estamos en septiembre, y sigue buscando jugadores en el mercado. Y ha fichado, el fichaje estrella del verano, tácticamente ha sido Neno. Sí, sin duda. Lo que faltaba, ¿no? Pero el fichaje económicamente estrella ha sido Leandro Volmar. Leandro Volmaro es como, ¿sabes? El artista que saca un disco de puta madre, y luego el segundo, tercero, pero cuarto, vas a peor, y lo has pagado, un dineral, no sé si tres o cuatro temporadas. Sí, sí, afirma un contrato muy alto. Un mega contrato para un jugador que es joven, faltaría más. Y buen jugador, malo no ese. Buenísimo jugador, pero tú te juegas la vida con Leandro Volmaro, porque este es el contrato de la vida, tanto para Volmaro, como compromiso para el club. Es un riesgo muy alto. ¿Y qué hará Volmaro? Será el dos titular, el Shields de emergencias. No sé. A ver, yo creo que viendo todo el mercado de bases que ha habido en verano, porque ha habido muchos, vamos a poner el caso, Carly Jones es un jugador que ha llegado a Europa nuevo. Ha habido bases que se han cambiado, igual a mí no me parece que sea un base para Milán, pero Cody ha estado ahí por medio millón de euros, Cody, Miller, McIntyre. Napier ha estado hasta septiembre también esperando una oferta. En Grecia ha habido movimiento, o sea, Lorenzo Brown se ha cambiado de equipo, o sea, incluso yo te voy a llevar al verano pasado, Darius Thompson era el jugador que tenía que haber fichado a Milán el verano, no este, el anterior, incluso este también, se lo podía haber hecho. Y el mismo, parece el día de la marmota, pero llega octubre y Milano no tiene un base, no digo serio, pero un base... Consolidado, sí, lo que te digo. Consolidado y así. Y empieza la Euroliga que este año los equipos, hay muchos equipos que han llegado en torno a la duodécima posición como Milán o undécima que van a mejorar. Bastante. Y Milán que con el presupuesto que tiene no puede quedarse fuera de los play-offs. Eso te iba a preguntar. Lo digo, Final Four como en 2021 que aquello fue un milagro, una coincidencia de estrellas, un equipo construido casi por casualidad, pero que se convirtió en una máquina casi perfecta. Ya, pero... Llegó a una canasta de la final de Euroliga. Sí. Lo has roto, no digo roto, pero este es el quinto, sí, quinta temporada de Messina y lo ha ido abajo en Euroliga porque en Italia al final la juegas con la Virtus es un carrocruz según la temporada de la Virtus como el año pasado. Hasta marzo Virtus iba como un cohete o febrero o marzo, luego empezó a bajar por obviedades y llegó a la final como los perros en 40 grados. O sea, totalmente reventados de cansancio y ganaste la final muy fácil. Pero Milán tiene que medirse con la Euroliga, no con Italia. Con todo el respeto porque, claro... Creo que no, que tendría que haber... A ver, Milán... Eso es. Y la Real Madrid que ha dominado Euroliga y pierde la final, sí, has ganado la enésima ACB contra Murcia, buenísimo cuento de sueño Murcia, pero no creo que estén muy contentos. Que no, que no, que Milán, Barça, Madrid, Olimpiakos, Panadineikos, CSK, Maccabi, creo que están en ese grupo de elegidos que no les vale solo ganar su liga doméstica, sino que el título está ahí, ese es el mérito. Y el otro lado está Virtus. Yo aquí tengo también curiosidad porque el otro día lo hablaba con un amigo y le decíamos ¿por qué Bolonia no podría ser sede de una Final Four? Como lo fue en su momento, que molaría mucho. Pero es que Bolonia, ¿qué le ha pasado este verano? Con lo que parecía que cambiaba de entrenador. Lo del patrocinador, que sí, que no, pero que sí. Cuéntanos un poco. Bueno, es un poco parte de, no digo del show que se monta en Bolonia donde, como decimos siempre, el baloncesto es la religión de Estado. Pero la cosa más curiosa y llamativa fue que anunciaron todos los fichajes un día. Sí, un sábado por la noche. No sé si era julio o algo así. Sábado por la noche, a las 10. Eso, durante la Eurocopa me acuerdo, de fútbol. Aquí tenéis la plantilla para la temporada que viene y fichajes realmente algunos enormes porque Will Clyburn a pesar de ir un poco de, no digo de capa caída, pero no es el Clyburn que dominaba en Europa antes, es un fichaje suple. La confirma de Toc, ahí también se va, se queda, Toc otro año más. Que Toc ha sido para mí el MVP de la Euroliga antes, la primera ronda. Sí, 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 yo lo dije, lo dije en el canal. Parecía Carino Abdul Javad, impresionante, me recuerdo un partido aquí en Victoria. Bueno, bueno, fue impresionante el partido que hicieron aquí. Sí, 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 pero bueno, firmaron a Morgan también ese día, Momo Diouf, o sea, firmaron a Raylon Tucker de Venecia, que ha sido una de las revelaciones del año pasado, firmaron a Akele, que entre los italianos era una de las piezas más valoradas, así. Lo que pasa es que Boloña el año pasado para, en vez de reforzar su plantilla, la empeoró, o sea, que los fichajes durante la temporada tipo Zizic, fue desastroso. Lomas, Lomas también funcionó muy mal, sí, Nadie se esperaba un rendimiento tan feo, porque fue desastroso completamente Zizic, de cuando llegó hasta la final temporada, y para alargar las rotaciones, al final la cortaron, porque en vez de dejar jugar a Zizic, que era casi impresentable, más minutos para los ancianos, entre comillas, más carga física para los que habían ya jugado bastante y llegaron, como he dicho, yo cuando perdía, yo no me esperaba que perdiese el play-in contra Baskoña, porque habían ganado a Efe allí, con un partido. Ya, yo creo que, a ver, yo pensando ya este año también, yo creo que se les acabó la energía, yo creo que les vino muy bien el cambio este, el agitar, de quitarse a Sergio Escariolo y traer un entrenador que venía además con el hype de Letonia y tal, pero es cierto que, por ejemplo, pensando en este año, todos tienen un año más, ¿no? y creo que este año más ya se nota mucho en Hackett, Bellinelli, Polonara, desgraciadamente, ¿no? Que bastante tiene con estar volviendo a jugar al baloncesto. Pero tiene 33, ¿eh? A Kille. Claro. Sí, sí, y que ha pasado una gravísima enfermedad que, por suerte, la ha superado. Con lo cual, ya me parece bastante que esté jugando a la élite. Senghelia un año más, o sea, me parece como que hay muchas cosas ahí y luego, lo que tú has dicho, no te quitas a Sissic, te has quitado a Dunston, te has quitado a Miki, pero no has fichado un pívote en condiciones para que te pueda dar ese salto de calidad en el cinco. Esa es la gran duda que tengo yo. Además, el no tener el efecto sorpresa del año pasado, cuando todos estaban bien, como de carrera, ¿no? Y rotaban todos. Te acordarás, Polonia, el dúo décimo de la rotación, que era Abbas, creo, o así. Juego muy bien Abbas en tramos de temporada. Sí, sí. Entraba, dos triples, fuera. Y no notaba ese cambio. No, no. Entraba, ¿quién entraba? El mismo Aquile, cuando se había recuperado la lesión, sus 15 minutos de calidad, algún tapón, algún mate, la gente se exaltaba y así. Sí, yo creo que la rueda de Luka Banqui funcionó muy bien, pero una vez que llegó la Copa del Rey más o menos por ahí o finales de enero, que suele ser donde los equipos que ya van a coger nivel de meterse arriba, pues pinchó un poco y yo creo que se le notó. Y ha conseguido mantener a Isaia Cordinier, que es una de las revelaciones de los Juegos Olímpicos. Aquí en el canal no voy a descubrir yo a Isaia Cordinier, que es uno de tus favoritos. Sin duda, sin duda, él no lo sabe, pero me refiero. que si tú pudieses fichar el primer nombre, como en un draft, el draft de Sergio Viegas. Depende para qué equipo, sí. Depende para qué equipo, yo sí lo ficharía. Depende para qué, pero me refiero, que da la sensación, a mí, desde fuera, de que tiene peor equipo que el año pasado. Sí, yo también. Sinceramente, sí, mucho dependerá, no sé que es estúpida como cosa, pero Aket y Berinel. Yo digo que los grandes viejos, a ver cómo estarán, se han librado de la selección, definitivamente, una para todos, porque tanto Berinel como Aket acabaron que el último partido, como he dicho, de la final de la liga contra Milán, que parecían, ¿sabes? No sé si existe en España, en Italia, las carreras de caballos para darle peso, que se les pone peso a los caballos. esto no sabía. Pero, que tenían el peso y no iban porque no podían. No, porque no te dan las piernas. sí. De 80 partidos para un tío de 39 años, el año que viene, Berinel y 39. Es que Berinel se notaba y si Berinel no lo anota, es totalmente inútil. Por eso, por eso. Es un peaje. Sí, Y Aket ha bajado mucho del Aket que vimos en Moscú, que fue campeón duro para hacer 6 años. Aket cuando dominaba el poste bajo, que te hacía todo el juego en poste bajo, Aket ahora no puede más. Yo creo que ahora mismo vuelve a estar, yo creo que donde 3-4 derrotas, por debajo de lo que hizo el año pasado. Es decir, quedarte fuera del play-in. Para mí. Sí, en un ranking potencial de la Euroliga, yo veo Bologna tipo la estrella roja del año pasado. Sí, sí, eso es. Porque, sí, en definitiva, yo creo que no descartes, porque como tú has dicho, tienen todos un año más y un año, un más riesgo de lesiones y si se te jode, no se toco, ojalá que no. Que suele pasar, desgraciadamente. Desgraciadamente, pero suele pasar. ¿Qué haces? Más minutos para Polonada que Akele, te inventas Akele que es un novato para Europa. Luego, vamos a ver Grasulis, que tenemos todos el recuerdo de verle jugar con Letonia, pero la realidad es que Grasulis es un buen jugador, Trento lo ha hecho muy bien, pero no es una estrella para Euroliga. Es decir, no le va a solucionar nada, en este caso, a Banki. Es verdad que Banki ha conseguido el año pasado crear un grupo muy sólido, a pesar de las dificultades y de la poca hype que tenía Bologna, sinceramente, porque nadie le daba un euro o un céntimo y empezó muy bien. Este año Euroliga ha subido de nivel, yo creo, porque los que han entrado, los que se han mantenido, o sea, yo veo difícil entrar en los playoffs para Bologna y para Milán. Me llamo para Milán, imagínate, para Bologna. Luego puede pasar de todo, pero sí, equipo con mucha experiencia y te la juegas ahí, pero por lo demás, desafortunadamente, yo Bologna la veo sufriendo décimo tercera, peleando por el play-in, décimo cuarta, sin mucho más. No, yo también, estoy contigo. Oye, para cerrar, no tendréis un equipo italiano, una ciudad italiana, no querrá acoger una Final Four, que me apetece mucho ir a Italia. Aresandro. Ya lo sé, que te gustaría ir a Italia en general, con la excusa de alguna Final Four. Claro, pues ya me vas conociendo, ya me vas conociendo. No, a ver, el ideal sería Milán, pero... Pero no va a poner dinero, ¿no, Milán? No va a poner dinero, de momento, y además tiene bastantes líos organizando los Juegos Olímpicos Invernales de 2026 en Milán. Ostras, vale, vale, vale. ¿Y Bolonia? Porque mucha carne en el asador no se puede meter. ¿Y Bolonia? Pero como ambiente, como posibilidad de eventos, Milán sería perfecto, Boloña también. Pero Boloña tiene un pabellón, el nuevo pabellón no es de 15.000. Claro, ese es el problema. Claro, ahí está el problema, entonces queda totalmente eliminada. Desgraciadamente, es que el otro ya lo hablaba con un amigo. Sí, pero a ver, al final, Milán y Boloña, si no ocurre nada raro con Traffan y yo qué sé, Venier, siempre lo difícil. Al final será igual un poco costándole, empezando mal, de invierno, largo, final de la Liga Italiana, si no ocurre nada raro, de nuevo, Milán no virtud Bolonia. No hay profundidad de proyecto. Tienen 14, 15 jugadores, solo Boloña y Milán los tienen. Sí, los tienen. Y los demás tienen que rezar, esperar que igual Milán y Boloña acaben segundo y tercero en la temporada en la Liga regular que se eliminen entre ellos antes de la final porque si no, como Madrid y Barcelona el año pasado. Sí, sí, te puedes encontrar en una situación que puede ser lo clásico. Oye, Alessandro, como siempre un placer que te hayas pasado por aquí por el canal. Tienen otro vídeo también, uno primero en el que analizamos también a jugadores que van a llamar la atención en la Liga Italiana que no son ni de Milán ni de Virtus porque íbamos a traer también este vídeo aquí al canal unos días después. Un abrazo enorme, nos vemos. a ver si te vienes un poquito por aquí un día y charlamos aquí en el canal en directo o lo que sea. Sería un placer comentar como hicimos en Twitch aquel partido mítico del Copa del Mundo. Un placer mío, Sergio, como siempre un abrazo a todos tus seguidores. Un abrazo. Chau. Chau. Gracias por ver el video.